Buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista ha analizado en su reunión de ayer la actividad parlamentaria y quiere seguir dando máxima relevancia al debate del pasado viernes. Lamentamos que se haya amortizado tan pronto desde el punto de vista del debate público que compartimos una realidad, un análisis sobre la realidad que atenaza a la sociedad vasca y que puede condicionar su futuro en las próximas generaciones. Consideramos, por tanto, que es de la máxima importancia que este Parlamento consiguiera en ese Pleno superar el análisis parcial que se estaba instalando sobre ayudas sociales que se había introducido de forma tan tóxica en nuestra sociedad y a iniciativas socialistas se hiciera una declaración de principios sobre la necesidad de reforzar nuestro sistema de protección social. Se aprobaron, como ustedes saben, una serie de resoluciones que pretenden impulsar medidas de creación de empleo de calidad, mientras se sigue apoyando a decenas de miles de personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Los socialistas queremos hacer un seguimiento de esas resoluciones e impulsar nuevas iniciativas que las hagan posibles. Este mismo viernes nos interesaremos por la acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, un asunto que hoy afecta a miles de parados que no tienen titulación reconocida y que, sin embargo, cuentan con una acreditada trayectoria profesional que entendemos que debe ser reconocida. También vamos a preguntar al Gobierno sobre la garantía juvenil, el plan de fomento de empleo de los jóvenes, que está recogido en el acuerdo suscrito hace 14 meses entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco y que se ha avalado también este viernes. Hablamos en este caso de apoyar el emprendimiento, la formación dual, la primera experiencia laboral y eso que el Gobierno desde México llamó repatriación de talentos y que desde Euskadi es absolutamente cero, porque no ha hecho, como ustedes saben, absolutamente nada en este campo en todo este año como al final se ha visto obligado a reconocer el Gobierno. Igualmente insistiremos en saber si después del panorama reconocido por todos el pasado viernes, aún el Gobierno sigue pensando que no hay gente en Euskadi que tenga problemas para abonar la factura de la luz o el gas, como hasta ahora nos han venido diciendo. Pero también queremos poner en la tribuna propuestas para mejorar los servicios públicos. Lo hemos hecho en las áreas sanitarias y educativas y mañana lo haremos sobre el servicio público de la radiotelevisión vasca. Un servicio dirigido por alguien en quien ya no confía la mayor parte de este Parlamento, si es verdad lo que todos los grupos hemos venido diciendo en público. Y si quien necesita la confianza de la mayoría absoluta de esta Cámara para realizar su gestión deja de tenerla y, por lo tanto, debiera de dimitir. Hace dos días ha terminado de emitir la radio de las noticias musicales porque en Radio Euskadi durante ni más ni menos que una semana entera muchos informativos se han sustituido por música, lo mismo que muchos de los programas en directo. Ha sido el remate a la huelga general inédita del pasado mes de junio, algo que jamás había ocurrido. Y en todo este tiempo, sorprendentemente, ni siquiera hemos oído cuñas advirtiendo de la razón de esta huelga. Ha habido que acudir a cualquier otro medio de comunicación para saber que los trabajadores de la radio pública estaban en huelga. Los ciudadanos han tenido que acudir a cualquier medio, menos a los públicos vascos, para saber por qué no se estaban emitiendo sus informativos. Y, mientras tanto, la directora general absolutamente ausente. Inaudito. Nunca habíamos visto una movilización de este calibre sin que los responsables de la empresa se tomen siquiera la molestia de pronunciarse. El jueves pasado, sin ir más lejos, hubo también paros en Osaquidecha y el Departamento de Salud ofreció su valoración, como parece lógico. En EITB, sin más, se da por amortizado. Vamos a esperar que pase esta mala semana y nosotros a la nuestra. Y, después de esta semana, el tema no termina. Tiene un lío jurídico monumental. Por haberse precipitado en una convocatoria recurrida a los tribunales, sin que aún se sepa el destino de las plazas, sin que se quiera cuantificar lo que costarán los despidos y los eventuales gastos judiciales. Y, sobre todo, sin escuchar, sin tener en cuenta que no se puede hacer un ERE que destruye empleo, presentándolo como una posibilidad de trabajo para cientos de personas que han optado y que también ellos, además de los despedidos, quedarán en el limbo judicial. Es el ejemplo último de la gestión de una dirección sorda y ciega ante su responsabilidad. Una dirección que se desentendió desde el minuto uno y que desatendió la confianza que obtuvo para estar al frente del ente, que ha venido desoyendo cuantas advertencias se le han hecho desde el Consejo de Administración y desde este propio Parlamento, que ofrece a la población Euskaldún una programación vergonzosa, con reposiciones de cámara oculta, en lugar de apostar con decisión por formatos atractivos para la población Euskaldún. Una dirección que, además, se presenta como agente político, cuando, en lugar de responder de su actividad ante la comisión de control de este Parlamento, se permite el lujo de discutir con los grupos parlamentarios incluso la capacidad de control del ente público que tienen los mismos. Ese fue probablemente el detonante para que presentásemos la solicitud de dimisión que debatimos mañana en el Pleno. Y lo que esperamos es que si lo que todos los grupos políticos dijimos allí, que por distintas razones toda la oposición entendemos que ITB no está cumpliendo los objetivos de pluralidad e imparcialidad que determina la ley, la consecuencia lógica sería que todos los grupos de la oposición, al menos, pidiéramos su dimisión. El Parlamento debe votar a quien el Gobierno proponga para dirigir ITB, pero no tiene capacidad revocatoria. La propia directora debiera haber presentado ya su dimisión, porque dimitir es un verbo reflexivo y algo que solo puede hacer uno mismo. Y es evidente que la actual directora no cuenta ya con la confianza parlamentaria con la que se la nombró. Pero los socialistas no queremos quedarnos solamente en esta petición. Queremos que su sustitución se produzca a la mayor brevedad posible, en un mes, porque la actual dirección ha llevado el ente a una situación muy delicada. El último indicativo han sido las audiencias. Por mucho que se quieran maquillar con datos acumulados de todas las televisiones de ITB, las audiencias bajan en casi todas las franjas de manera constante desde hace ya muchos meses. Y sobre todo, a pesar de la supuesta apuesta estratégica que la dirección dice haber hecho por ITB1, las cifras siguen cayendo de forma escandalosa. Y la dirección de ITB entendemos que debiera de preguntarse por qué pasa esto. Nosotros creemos que la audiencia en castellano está huyendo cuando no se siente identificada con los contenidos que se le ofrecen. Porque entendemos que la línea editorial está absolutamente escorada y prescinde de una parte de la población vasca a la que no se siente nacionalista. Pero, además, ninguno de los canales en euskera llega siquiera a una mínima parte de su público potencial. Ni los niños y jóvenes en ETV3, ni el público joven y adulto en ETV1, porque entendemos que la oferta que se ofrece es muy poco atractiva, muy repetitiva y poco audaz. El Gobierno tiene en este momento un grave problema con el servicio público de radiotelevisión y lo tiene que resolver. Nosotros vamos a seguir apostando por un modelo público, pero no podemos admitir que un servicio que consume tantos recursos públicos tenga a cambio una gestión tan lamentable. Por eso esperamos que mañana este Parlamento confirme la solicitud de dimisión de la directora y que el Gobierno vasco tome nota de la falta de confianza en quien propuso para enderezar el rumbo de una radiotelevisión que los socialistas queremos fuerte y no como se encuentra en este momento. Y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Muy bien. Ah, perdón. Sí. Quería preguntarle por el tema presupuestario. Hemos asistido estos días a las comparecencias de los consejeros. Vos quería saber cómo se marca la negociación del Partido Socialista, si a partir de ahora, que ya sí conocen el desglose de partida a partida de las cuentas públicas, tienen previsto algún encuentro. Si tienen previsto apurar las fechas hasta el tema de presentación de… Bueno, estamos como estábamos la semana pasada. Es verdad que ahora conocemos algún dato más presentado por los distintos consejeros. Es evidente que confirma que este no es nuestro presupuesto, pero nosotros seguimos teniendo la voluntad de intentar mejorarlo y la situación en cuanto a los encuentros y contactos está como estaba la semana pasada. Seguiremos analizando las cuentas con el mayor detalle posible y en próximas fechas probablemente se mantenga algún tipo de encuentro que está todavía sin concertar. Yo le quería preguntar sobre la ley municipal. La presentó ayer el Gobierno vasco. Quería saber cuál es su opinión, tal como está redactado en estos momentos el proyecto. Bueno, en primer lugar, lo que nos da bastante pena es pensar que si este Gobierno hubiera actuado con sentido de país y no de una manera partidista, podría haber aprovechado perfectamente el proyecto de ley que fue presentado por el anterior Gobierno socialista, porque aquel no era un proyecto de partido, como que se quiso hacer creer por parte del PNV y del Gobierno, sino un proyecto de Gobierno, cuya sede estaba depositado el mismo proyecto. Hubiéramos ganado casi tres años, tendríamos ya aprobada desde hace tiempo una ley municipal y probablemente nos hubiéramos evitado muchos de los problemas y de las inquietudes que han tenido nuestros representantes públicos. Por otra parte, vamos a contrastar ahora el borrador original que el Gobierno vasco presentó en su día, con el que ha presentado ahora definitivamente en el Parlamento, a la luz de las informaciones del propio portavoz del Gobierno, que hablaba de modificaciones introducidas, parece que para dar satisfacción a determinadas reclamaciones políticas de la Diputación Foral de Álava. Esperemos que esas reclamaciones no alteren el contenido de la ley, que está pensada para solucionar problemas de los ayuntamientos y no reclamaciones de carácter territorial y de orden foral. En cualquier caso, pensamos que se ha perdido un tiempo precioso. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a facilitar la aprobación del proyecto de ley. Creemos que ya se ha esperado demasiado tiempo, 35 años son mucho tiempo, para seguir teniendo a los ayuntamientos como una institución menor de edad. Y, por supuesto, en el trámite de la ley, intentaremos mejorar todos aquellos aspectos que consideremos que sean dignos de alguna aportación o mejora. Muy bien, pues muchas gracias.